Hola, soy Penny y este es mi vigésimo noveno video para YouTube, así que tenganme paciencia. Hola, el video que van a ver a continuación es de mi viaje desde Coronel Suárez hasta Rosario y el primer día de esta día en Rosario, que es donde estoy en este momento. Cabe aclarar que, por si quiere algo, el primer día era martes 13, el segundo era miércoles 14 y yo tengo una poronga, pero nada. Los invito a ser conmigo el día que salí de Coronel Suárez y llegué a Rosario y todo lo que aconteció en este viaje. No me estaba preparando para salir, había apagado la compu y todo. Reservé por booking un hostel en Rosario y me fijé que diga que tiene estacionamiento para la moto y me acaba de llegar un mail que dice, bueno, ¿no contamos con estacionamiento propio? ¿Por qué miércoles ponen que tiene estacionamiento si no tienen estacionamiento? Así que, nada, tengo que reservar otro hostel, pero además no me van a dejar cancelar esa reserva, pero yo tengo que poner por qué fue, o sea, hacer una, no sé cómo se llama, un plantejambu, un quilombo. Yo me quería ir a la mierda allá. ¡Hala que se escuche algo! Ahí ya salí, acabo de salir de la casa de Martín y me voy a una IPF a cargar y ya me voy para Rosario. Son como 600 y pico kilómetros, visitando la ruta 33. ¿Ese es el hueco más chiquitito que me encontré hasta ahora? No, 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 no. La profundidad que tienen, además. Hay un montón en toda la ruta. Hay que irlos esquivando y tratar de que un camión no lo esté esquivando mientras vos estás pasando. Un peligro, un peligro. Ruta 33, estoy cerca de Guaminí, creo que se llama, acabo de salir. Así que, nada, chicos, si transitan esta ruta, mucho, 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 mucho cuidado. Mira que fueron 20 kilómetros el cacho ese de la ruta 33. ¡Qué ruta de mierda! Es un peligro. Ir por un campo minado es básicamente lo mismo. La profundidad de los pozos era impresionante. Me tragué dos, a pesar de que iba lento y esquivando, hay unos que fueron inescribables y me tragué dos pozos y sufrí como una condenada. La moto igual como que ni se enteró, no es que me zambaríe para todos lados. Pero no, un peligro, un peligro total. O sea, no se puede ir por esa ruta. Ahora ya en la estación de YPF de Guaminí, porque tengo que cargar combustible para seguir. Ya no sé ni cuál es el siguiente pueblo. Voy siguiendo el GPS. Últimamente si hay que encontrarle un defecto a la baja, es su autonomía. La verdad que me embola bastante. Tener que frenar, hacer la cola para cargar, siempre tardan. Tenés que fijarte si pasas justo por la ciudad, en la cantidad de kilómetros. Nunca te va a dar justo la cantidad de kilómetros, así que terminás parando cada 150. La verdad que me... Pero bueno, eso ya lo sabía hace rato que tengo las bajas 200. Pero en estos viajes me jode más porque siento que pierdo mucho tiempo y que no puedo elegir por qué caminos ir a veces porque no sé si hay una estación o no. Viste, te podés quedar y podría haber traído un bidoncito, obviamente, pero nada, trato de viajar sin tantas cosas en este momento. Pero bueno, nada, pobrecita la baja. Es su defecto más grande, diría yo. La acción al otro día me quedo más tranquila igual con el consumo porque esta vez no me marcaba vacío el tanque. Y había hecho, ya les digo, 250 kilómetros. Y todavía me quedaba una rayita, o sea, quedan unos 3-4 litros en el tanque. Así que definitivamente el otro día me había matado el viento, pero matado y yo no me había dado cuenta. Próxima parada... Bolívar, a 150 kilómetros para cargar nafta porque no me da la distancia. Voy a cargar muchas veces hoy. El tema que además tengo que sacar el bolso de tanque cada vez que he cargado es una paja. Voy a tener que empezar a automatizar un poco esto. Igual es también que yo viajo casi siempre con la Honda, pero nada, esta moto se va a usar para viaje, así que vamos a ver. Ya llegué a Bolívar, ya cargué nafta, todo. Vengo bien, fueron solo 200 kilómetros hasta ahora, así que todo bien, normal, despeinado nomás como siempre. Pero tengo una hambre. Así que me acuerdo que me quedaron unos maní de ayer y tengo una naranja colgando de la moto también desde ayer, desde la mañana. Es que la otra vez que llevé frutas en el baúl se me golpeaban y quedaba entre estos destruidos, todo sucio, qué sé yo. Entonces dije, la cuelgo y viene colgando hace 200 kilómetros. Va, más. No, mentira, porque ayer también hizo todo el paseo conmigo. Y acá debería haber maní. Creo que me había quedado. Bueno, tengo unos panes de hamburguesa, pero no tengo nada para ponerlo. Esa, ahí queda maní. Así que voy a hacer un mini almuerzo. Después cuando me pregunto cómo me pican las abejas, están re cerca de la moto y se empiezan a meter en lugarcitos. Poner ahí, se puede meter hasta adentro de mi guante, si quiere. Mirá, mirá. Mirá dónde se había ido. Es obvio que eso después va caminando por la moto cuando yo arranco y se mete adentro mío. Yo te quiero abejita, no te voy a matar ni nada por el estilo. Pero salida ahí por fin. Mirá dónde se mete, señora, siga de largo, gracias. Ay, Dios. Dame una abeja motoquera, no se quiere ir. Ama las motos. Eso después me pica. Ay, ay, ay. Yo soy una máquina de perder cosas por distraída. Y estaba, tipo, ¿dónde está mi teléfono? ¿Dónde está mi teléfono? No lo encuentro. Ay, ¿qué hice? Mirá dónde lo dejé. O sea, es obvio que así se pierden las cosas. Ay, Dios. Bueno, toda esta parte de la ruta está en construcción, así que una paja. Lento el viaje porque nos alternamos entre partes en construcción donde hay que frenar y esperar a que te den paso o ir súper lento porque están trabajando la gente en la banquina con espacios de ruta destruida que nos arreglaron todavía. Y ya está. Y ya está. Y ya está. A la planta de YPF donde la hacen, no donde cargan. Cuestión que me queda todo atrás mano. Así que voy a ir para el lado de Pergamino, que es para el lado que quiero ir. Y supuestamente a 50 kilómetros hay un YPF. El tema es que ya hice 200 kilómetros con este tanque. Me quedan tres rayitas supuestamente. O sea, debería tener combustible. Pero viste como que esto nunca sabe. Así que nada, ojalá que llegue. Y si no, si me cruzo otra cosa que no suena YPF también, no tengo drama. Yo porque en la YPF tengo descuento. Entonces, nada, me sale más barato. Pero si me cruzo otra cosa, por lo menos le cargo un poco. Así que vamos a ver. Rueguen que no me quede sin nafta. Bueno, toda despeinada y corrido el maquillaje. Llegué a Rosario. Es un quilombo tener una moto equipada y llegar a un hostel que no tiene estacionamiento. Porque tengo que hacer toda la becería. Sacar el equipaje, llevarlo dentro del hostel. Que la moto no quede sola. Es barro. Así que ahora me voy a ir a buscar el estacionamiento. Primero voy a bajar algunas cosas y después voy a bajar. Voy a dejar a Baliki en un estacionamiento. Porque, nada, no tengo cochera. Así que cierran ahora. Me voy a comer algo. Ahí llega el hostel medio rato. Como muy oscuro. Y tengo compañeros de habitación, así que ya los conoceré más rato o algo así. Igual es su fundida. Así que voy a comer algo. Voy a trabajar. Voy a dormir. Mañana recorreré Rosario y la conoceré. Porque además sin la moto, medio un perno. No quiero andar caminando por la calle porque está todo medio oscuro. Así que bueno. Mañana será otro día. Estoy en posición de ponerme quejosa. Pero hay un olor a cigarrillo impresionante. Y para colmo, se renota que es un hostel donde la gente vino a vivir. O sea, como que lo cobran barato para los que necesitan una habitación y no tienen para alquilar. Porque la gente está reinstalada acá. Así que, nada. Yo ningún drama, hasta ahora no conocía a nadie. Pero es raro. Es como una desconocida entre toda gente que se conoce. Así que nada. Me voy a ir a comprar comida. Y al terminar de instalarme, me voy a ir a dormir muy, muy, muy temprano. Y además, igual a Buenos Aires que Rosario. ¿Qué onda? De lo poco que anduve, es como si te perdieras en Buenos Aires y te encontraras acá. Muy raro, muy raro. Pero lindo, obvio, ¿no? A mí me encanta Buenos Aires. ¿Cuánta oscuridad? Me voy a bañar. No pude trabajar mucho. Es como que no me siento muy cómoda. No soy una anfifieta, un montón de hostels, lugares. Pero creo que siempre me voy a quedar con el camping. Con tener mi espacio, mi carpa, mis tiempos, mis lugares y todo. Así que, me arrepiento de no haber traído carpa. No sé dónde podría acampar en Rosario. Pero bueno, en las afueras, como que sea. Pero, nada, me voy a ir a dormir. Me parece que también estoy medio malhumorada porque tengo sueño y cansancio. Porque vengo de muchos días de hacer muchas cosas y dormir poco. Así que hoy voy a dormir mucho. Y mañana me levantaré muy tranquila a pasear. Y primero me voy a pegar en baño. No se ve nada. Son las 9 y media. Y me voy a dormir a la mierda. Mañana hace otro día. Buen día. Acabo de dormir 12 horas seguidas. Son las 9 de la mañana. Me acosté a las 9 de la noche. Los necesitaba. Obviamente estoy toda despeinada. Y... Me voy a terminar de cambiar y me voy a ir porque es como todo muy deprimente. Todo muy oscuro. Está lloviendo. Y además, nada, mientras dormía, en mis sueños y mis pensamientos, me di cuenta que nada. El que poco abarca, el que mucho abarca, poco aprieta. ¿Cómo era? Si yo ya sé que no me gustan mucho las ciudades, a mí me gusta el espacio natural más que las ciudades. Las ciudades también las quiero conocer, obviamente, porque no me las quiero perder. Pero me estoy perdiendo todo el Santa Fe de campo. Entonces, nada, por suerte estos viajes son para ir conociendo un poco y descubriendo estas mismas cosas. Que no me gusta. O sea, tipo, venir a una ciudad, pasar un día en un hostel apretada con gente y salir a pasear apurada y después ir con otro lado. No, no es mi estilo. Así que, nada, está bueno para aprenderlo. Igual voy a salir a disfrutar de Rosario, llovida. Estoy juntando mis cosas y recién abrí mi tarjeta de débito, mi resumen, para ver cuánto había gastado hasta ahora en el viaje en total entre nafta, comidas, alojamientos y todo. Y me dio un total de 10.000 pesos. No me pareció mal 10.000 pesos para una semana de viaje. Así que, una semana no, al menos de una semana. Viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles. Está bien, seis días. Está bien. No me pareció mal para lo que sale hoy en día viajar. Además, nafta incluida, alojamientos incluidos. Así que, me parece que me voy a dar el gusto de quedarme en un hotel esta noche. El hotel más barato del mundo. Sale 2.300 pesos la noche. Pero, hoy en día, es como que 1.000 pesos no son nada. 1.000 pesos son una comida. A lo sumo, no sé, hoy no como nada rico, como fruta nomás. Y me voy a un hotel. Así soy feliz durmiendo en un hotel. Tampoco es que me copan los hoteles, eh. Yo siempre voy a preferir camping. Pero, por lo menos, tengo luz y eso. Porque me bajoneó. Me bajoneó la habitación toda oscura. No, boludez, ¿no? Ay, qué milipili que soy cuando quiero. Pero, nada. Mi viaje, mis vacaciones. Mi plata. Así que, voy a ir a un hotel. Un hotel. 2.300 pesos una noche. ¿Qué me va a hacer? Además, perdón. Yo ya sé que en tres días voy a estar en Córdoba. Y en Córdoba me quedo en la casa de una familiar de la persona con la que voy a estar viajando. Así que, no tengo que pagar hospedaje la siguiente semana. Y van a ser todos recorridos gratuitos la semana que viene. Porque yo ya conozco esa zona. Yo ya fui, no sé, al laberinto de los cocos. Ya pagué para entrar ahí. Así que, no voy a volver a ir. Está buenísimo. No vayan y ya les voy a recomendar. Pero hay lugares a los que ya fui, ya entré hace muy poco tiempo. Entonces, todo lo que voy a hacer son recorridos en la naturaleza. No voy a gastar mucha plata la semana que viene. Así que, chau. Ya fue. Me estoy autoconvenciendo, ¿no? Yo hago este video nada más que para autoconvencerme de pagar un hotel. Voy a pagar un hotel. Voy a ir a un hotel que tiene el coche incluido. Chau. Un momento para mostrarles todas las escaleras que tuve que subir con todo el equipaje de la moto. Todo. Piensen que hay bolsos que incluyen herramientas. Mi computadora. Todo eso pesa. Primero la escalera de hall de entrada. Y después... Todo esto con la campera y todo el equipo de moto puesto, ¿no? Vamos. Vamos. Y me voy a buscar la moto. Tengo el casco en la mano. Y estoy toda vestida para la lluvia. En Córdoba moto un monumento les voy a hacer. Porque gracias a ellos no me voy a mojar hoy. Tengo el equipo de lluvia abajo. Mi campera es impermeable, así que no me puse el de arriba. Y tengo los guantes Razer con Gore-Tex por fuera. Así que no me voy a mojar nada las manos. Es así. Porque llueve mucho. Cuando tenés puesto todo el equipo, incluyendo las botas, hacés un montón. Lo peor es que a media cuadra hay otro. A una cuadra hay otro. O sea, no los vi. No vi los desaginamientos porque ya les funcionaba mucho más cerca. Bueno, esto lo voy a tirar a la mierda. Hace cinco días que estoy con este cubo dando vueltas. Ya está. Chao, cubo. Chao. Y ya que sí. Tengo que tapar esto. Ahora sí, queda todo a prueba de lluvia. Bueno, me voy a ir a buscar mis cositas. Ahí ya está lista. Para que nos vayamos primero a buscar un barcito o algo así. Vamos a laburar un ratito. Hacer plata para pagar el hotel. Y a la una ya me dejan pasar el hotel y voy a dejar las cosas. Y ahí sí me voy a pasear tranquila sin tantas cosas. Pues no puedo dejar la moto en ningún lado toda equipada. Así que me voy. Es lo feo de las ciudades, ¿no? No puedo dejar el teléfono ni el GPS porque, nada, se moja todo. Así que llegué de casualidad al monumento de la bandera. Ahí se los muestro. ¡Uh! Llovido el monumento. A mí se le ocurra decirme que la NS no te lleva a cualquier lado, con lluvia y todo. Muy difícil conocer una ciudad con lluvia, la verdad. Como que muy incómodo. No te podés bajar en cualquier lado. Si dejo la moto mucho rato ahí parada, se me empapa todo lo que tengo. Por más que dos de las bolsas sean impermeables. Entonces, medio... Pero bueno. Pero bueno, conozco el rosario llovida. Pajarito, lo más tranquilo, la lluvia. ¡Hola, pajarito! ¡Holi! Retranca. Ni le embola la lluvia. Muy bien. Ay, no, una colilla de cigarrillo. No, 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 no la agarres, no la agarres, no la agarres. Esta es una colilla. Bueno, muy difícil esto de querer grabar y la lluvia y el teléfono que se moja. Me acaba de escribir Alan que... Alan motorizado, una vez hice un video con él, paseando por el valle. Bueno, él vive acá en Rosario. Así que estoy yendo a su casa porque así me siento a trabajar ahí un ratito hasta que también pase un poquito la lluvia y tenga el ingreso en el hotel y me quedo más tranqui. Porque esto de llevar todas las cosas por todos lados y que se vaya mojando no tiene ningún sentido. Así que súper tranqui, me voy para allá y nos vemos. ¡Qué especie de mierda me mandó! ¡Me di toda la vuelta a Rosario! ¡Citra! Sí, a todos, ¿eh? Bueno. ¡Hola! Al final, entre tanto de vuelta, llegué a la casa de Alan que tardé como un siglo porque el GPS, no sé si era por la lluvia o qué, pero se perdió ocho veces. Y cuando llegué... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó cuando llegué? Me invitaste. Ah, sí, te invité a quedarte, por supuesto. Bueno, me invitó a quedarme y entonces le hice jurarme de rodillas que no lo estaba jodiendo y una vez que dijo que sí, cancelé mi reserva en el hotel. Así que en vez de hotel, hoy duermo acá. ¿En el sillón? No tengo que ir. Bueno, una hora más tarde, nada, un genio Alan que me dio alojamiento, él se fue a trabajar, yo estoy acá trabajando un rato, porque la verdad que llueve, 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 no para de llover y es muy difícil pasear así, o sea, no puedo dejar la moto en cualquier lado tampoco, entonces es complicado. Así que en mi mente dije, me voy a calmar, total, ahí me obliga a conocer Rosario hoy, no me voy a morir si no conozco Rosario hoy. Mañana voy a hacer un paseo corto antes de irme para Santa Fe, porque tengo que ir para Santa Fe, porque ya después me voy para Córdoba y si no se me hace como muy largo muchos tramos. Así que con calma conoceré un poco mañana, que esperemos que la lluvia calme un poco y a la noche tengo el cumpleaños de Sofi, que es motera también, es de acá. Así que no voy a desesperar. Tal vez esta vez no conozca tanto Rosario como yo quería, ya sé cómo es la ciudad para volver a venir en otro momento, yo viajo mucho a Buenos Aires, así que queda acá nomás, nunca había venido por cosas de la vida nomás, así que en cualquier momento puedo volver y conocer y grabar videos y disfrutar de la ciudad, pero así, con lluvia y apurada, me parece que no tiene sentido. Solucioné lo del hospedaje esta noche, iba a ir al hotel, pero la verdad que me pareció linda la propuesta de Alan de quedarme acá, tiene un muy bello sillón, así que aprovecharé a dormir acá, así también me puedo quedar charlando sobre viajes, motos y esas cosas que a mí me gustan. Así que, bueno, nada, cambio de planes, como siempre. Hola, soy yo desde la edición del video, porque siempre me queda todo inconcluso. Al final, el día que iba a pasar en Rosario se transformaron en tres días en Rosario y por ende ninguno en Santa Fe ni en ninguna otra ciudad de Santa Fe. Así que mi idea de conocer Santa Fe se transformó en tres días en Rosario, metida dentro de una casa trabajando y charlando sobre motos en vez de recorrer, porque se la pasó lloviendo. Lo bueno es que en el medio tuve el cumpleaños de Sophie, que es la que anda en pandita, no sé si lo ubican. También tiene un canal de YouTube, les dejo el canal por acá abajo. Y también, obviamente, esos días los compartí con Alan, que me hospedó en su casa tan amablemente, así que también les dejo el canal de Alan. Y finalmente, no conocí casi nada de Santa Fe, menos aún Rosario, quise hacer un video, una partecita mostrando un poco más del monumento a la bandera, y paseando por la costanera, pero la realidad es que había quedado horrible, el audio no se entendía nada, y ni siquiera decía cosas interesantes sobre el lugar. Así que, básicamente, voy a eliminar eso de este video, porque además era muy poca información. Y cuando vuelva a Rosario, les muestro bien todo. Entonces, ahora, ¿qué es lo que pasa? Este video se termina acá, básicamente. Agradezco mis vidas en Rosario, primero porque me di cuenta que no me gustan las ciudades, y segundo porque me di cuenta que viajar apurada no tiene absolutamente ningún sentido. Nunca lo tuvo, pero menos que menos en este momento, donde yo en unos meses voy a tener toda la disponibilidad del mundo para viajar por toda la Argentina, ¿por qué apurarme en una salida corta? Bien. Así que este video va a terminar acá, y en el siguiente ya me voy a estar yendo para Córdoba, donde por suerte estuve mucho más tranquila, pude recorrer, y hay unos videos que a mí me resultan re divertidos. Así que nos vemos en el próximo video, y muchas, muchas gracias por la paciencia. Cabe aclarar, por si sirve de algo, si el primer día era martes 13, el segundo era miércoles 15, 14. No sé cómo está la agua. Cabe aclarar, por si sirve de algo, si el primer día era martes 13, el otro día era martes miércoles 14. ¿Cómo me cuestan las fechas? Acaba de escribir, uy, no sé si se va a escuchar. Ah! Ah!